Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad vamos a estar viendo un poco el mundo deportivo. Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol Qatar 2022 al 24 de noviembre del 2022. Después de los partidos disputados, vamos a ver cómo quedaron nuestros equipos favoritos. Seguidamente tenemos ahí la tabla Grupo A. Tenemos equipos, partidos, jugados, goles, empates, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntaje total. En el Grupo A tenemos en el primer lugar Países Bajos con tres puntos. En el segundo lugar Ecuador con tres puntos. En el tercer lugar tenemos Senegal cero puntos. En el cuarto lugar tenemos a Qatar con cero puntos. Seguidamente tenemos ahí el Grupo B. Inglaterra en primer puesto con tres puntos. Dos en el segundo puesto tenemos Gales con un punto. En el puesto tres Estados Unidos con un punto. Y en la posición número cuatro Irán con cero puntos. El Grupo C. Tenemos en el primer lugar Arabia Saudita con tres puntos. En el segundo lugar tenemos a Polonia con un punto. Tercer lugar México con un punto. Y en el cuarto lugar Argentina con cero puntos. El Grupo D. En el primer lugar está Francia con tres puntos. En el segundo lugar Túnez con un punto. En el tercer lugar Dinamarca con un punto. Y en el cuarto lugar Australia con cero puntos. Seguidamente tenemos el Grupo E. En el primer lugar tenemos a España con tres puntos. En el segundo lugar Japón con tres puntos. En el tercer lugar Alemania con cero puntos. Y en el cuarto lugar Costa Rica con cero puntos. El Grupo F. En el primer lugar Bélgica con tres puntos. En el segundo lugar Croacia con un punto. En el tercer lugar Marruecos con un punto. Y en el cuarto lugar está Canadá con cero puntos. Grupo G. Tenemos Brasil. En el primer lugar con tres puntos. En el segundo lugar Suiza con tres puntos. En el tercer lugar Camerún con cero puntos. Y en el cuarto lugar está Serbia con cero puntos. El Grupo H. En el primer lugar Portugal con tres puntos. En el segundo lugar Corea del Sur con un punto. En el tercer lugar Uruguay con un punto. Y en el cuarto lugar Gana con cero puntos. Ahí tenemos la tabla de posiciones de nuestros equipos favoritos. Habrá que estar al tanto en los próximos encuentros para ver de qué manera la tabla se va modificando. Y de alguna manera nuestros equipos favoritos se van a ir reposicionando. Un gusto saludarlos.